Ubicada en el sector de Cristo Rey, en la ciudad de Santo Domingo, la clínica Cruz-Giminián inicia cuando el Dr. Félix Antonio Cruz-Giminián, al término de sus estudios, crea un pequeño consultorio. En este consultorio asistían muchas personas pobres que pensaban que el Dr. Cruz-Giminián tenía poderes mágicos y hasta hoy día los servicios del hospital son usados mayormente por personas de escasos recursos. La Fundación Cruz-Giminián es la única institución en el país que se dedica a operar niños con deformidades congénitas, como son labios leporinos, para arrendido el cielo a boca abierta, hidrocefarias, niños y niños con dos sexos, niños con escabismo y muchas deformidades más. También tiene 17 programas, uno con envejecientes que están ahora mismo en un área que tenemos para ellos, un programa de vacunas donde se vacunan todos niños y niñas y mujeres embarazadas totalmente gratis, tres ambulancias al servicio de la comunidad, un carro fúnebre, los operativos médicos que hacemos en todas partes del país, un departamento de odontología, consulta totalmente gratis. Trabajamos conjuntamente con todas las juntas de vecinos. Este ha sido más o menos el trabajo, entre otras cosas que son más amplias, pero ese es el trabajo de la Fundación Cruz-Giminián. La clínica Cruz-Giminián ofrece todo tipo de servicios médicos, logrando competir con los centros médicos de salud avanzados en República Dominicana. La clínica cuenta con un personal altamente capacitado, incluyendo su fundador, el Dr. Cruz-Giminián, obteniendo un sinnúmero de reconocimientos locales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.